Música Hola, mi nombre es Mica Randes Soy Faina Y hoy vamos a tocar ese tema que generalmente tiene la tendencia de crear no solo mucha controversia sino mucho dolor y sufrimiento y vamos a empezar a desmantelar todo eso y es el área de la sexualidad por lo tanto en esta conversación que es una serie de videos las cuales estamos titulándolos Relacionándose Conscientemente hoy vamos a tocar el tema de lo que es el sexo una de las cosas que nos gusta hacer hincapié es que recordemos que no estamos dando consejos que aquí no estamos creyéndonos ser expertos en nada y de ninguna forma estamos intentando cambiar creencias ni implantar nuevas creencias ni nada en lo absoluto si acaso lo que estamos haciendo es dejando a un lado todas creencias para que podamos ser conscientes de esa paz que subyace que es parte de nuestra esencia así que para efectos de eso una de las cosas que me gustaría compartir empezando ya con esta temática para que empecemos a explorar juntos y veremos a ver si quizá algunas de estas exploraciones sirven de apoyo para de nuevo desmantelar cualquier tipo de ideas que tenemos sobre este tema que pueda ser la causa de tanto dolor y sufrimiento y confusión como compartir la faena es esta primero que nada el sexo si lo vemos desde el punto de vista puramente biológico simplemente sirve para una sola cosa y es para que la especie pueda reproducirse de lo contrario la especie se aniquilaría si ves en el mismo ámbito del reino animal pues hay ciertas temporadas por así decirlo donde están en celos o como sea que se llame según la especie para que la especie pueda seguir sosteniéndose si el sexo no tuviese esa fuerza tan potente por así decirlo que ya nos daremos cuenta inclusive lo que está detrás de todo eso pues o bien no habría necesidad ni siquiera de hacerlo entonces ¿qué es lo que nos impulsa a hacerlo? claro, si el sexo no fuese un problema si ese impulso no fuese ningún problema ningún problema psicológico entonces no habría necesidad de sexólicos anónimos por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿sexólicos anónimos? o es como alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos y sin embargo hay un área que se basa en ese tipo de obviamente de impulso si la sexualidad, si el impulso en sí no fuese un problema por así decirlo, lo cual no estuviese cargada de toda esa culpa no habría necesidad de violación tampoco no habrían violadores pues no habría nada que los impulse a ellos así que vamos a empezar a explorar un poquito cómo nosotros hemos agarrado esa experiencia y la hemos convertido en algo que termina siendo hasta digamos muy doloroso para inclusive la relación que nosotros hemos asociado tanto la relación de pareja la relación digamos de dos personas con el sexo así que vamos a explorar todo eso a ver hacia dónde nos lleva y pues en ese sentido vamos a empezar vamos a ver qué es lo que Faina nos gustaría compartir sobre eso y entonces vamos a ir explorando bueno, digamos que en mi experiencia la sexualidad no ha sido uno de los elementos fáciles de llevar en mi historia personal efectivamente la sexualidad tal y como la veo ahora se puede mirar desde dos prismas desde dos ángulos diferentes lo que es la sexualidad biológica la sexualidad como impulso biológico que es lo que nos está explicando Nick que está presente en innumerables formas de vida también en la humana y la sexualidad como concepto la sexualidad como idea o como creencia en nuestra mente qué significa para nosotros qué representa para nosotros la sexualidad porque eso sí acaba condicionando lo que viene siendo un impulso biológico básico que no tiene ningún tipo de connotación más el reproductivo sin embargo, no es esa nuestra experiencia de la sexualidad porque al impulso biológico nosotros le hemos adherido un sinfín de ideas conceptos significados que nos han transmitido ya bien sea culturalmente socialmente familiarmente el caso es que cuando nos enfrentamos a la experiencia sexual no lo hacemos desde el punto de vista biológico lo hacemos desde el punto de traer a la sexualidad a la experiencia sexual todas esas ideas, conceptos y creencias en mi experiencia la sexualidad tiene un punto de inflexión en el instante en que yo empiezo a soltar todos los conceptos, ideas y creencias yo como todo el mundo llegué a mis inicios y a mis experiencias iniciales con la sexualidad con lo que me habían enseñado con lo que me habían dicho y con lo que había dentro de mí en cuanto a memorias no sólo de pensamiento mental sino también emocionales con respecto a la sexualidad venimos muy cargados de todo eso con lo cual la experiencia siempre estuvo condicionada por todas esas creencias una de las creencias fundamentales que me enseñaron y que yo adopté porque es parte de mi medio del medio donde yo me realizo como persona mi medio social y cultural es que la relación de pareja debe tener el componente sexual entonces a mí muchas de las siempre que hablábamos en la interacción entre un hombre y una mujer hablábamos de que el vínculo de pareja lo único que lo diferencia de todos los demás vínculos es el sexo y yo compré esa idea con lo cual cuando la experiencia sexual se diluía en la experiencia de relación de pareja ya había un problema porque entonces ya me veía obligada a cuestionar la relación porque decía bueno si ya no hay ese impulso que había al principio es porque esta relación está cambiando al punto de que ya pues no tiene sentido la pareja somos otra cosa somos amigos somos hermanos somos algo pero que no es una pareja porque si no hay sexo no hay pareja eso a mí me había quedado claro en cuanto al condicionamiento que yo tenía sin embargo a raíz de mi experiencia con Nick ha sido maravilloso poder comprobar cuando estás vacío de contenido y todo eso lo sueltas porque no porque lo reconoces como falso ok pues simplemente se da la experiencia cuando se da como se da en los términos que se da se siente se vive se experimenta presente y se deja ir y la sexualidad pierde toda connotación de especialismo que antes tenía para mí ha sido así la sexualidad no deja de ser algo distinto a lo que es comer o a lo que es cualquier otro aspecto de nuestra vida diaria y de nuestra cotidianidad y de nuestra esencia como seres humanos no deja de ser distinto lo que la hace distinto es el significado que nosotros le hemos adherido en ese sentido te puedo contar que al yo soltar todo el significado que tenía para mí la sexualidad y reconocer que no tenía ni idea de lo que la sexualidad era ni de cómo se iba a dar en mi vida pues en mi experiencia con Nick he podido soltar y vaciarme de todas esas creencias que decían no la sexualidad tiene que ser de cierta manera y tiene que darse de cierta forma y en cierta frecuencia y con ciertos aspectos y si no hay deseo y no hay sexualidad pues entonces la relación no tiene sentido o sea todo eso ha sido puesto encima de la mesa para ser mirado y para ser descartado por falso claro es muy curioso todas las relaciones que yo he tenido en un pasado estaban basadas bajo esa creencia entonces claro me sentía atraído hacia alguien y de buenas a primeras yo creía que el sexo era muy importante y no solo eso si no había sexo eso implica que salían otros miedos por debajo de eso porque eso significa ahora que la persona si yo no le proveo eso o si no tengo deseos significa que hay algo malo conmigo ya me he hecho la culpa de que tiene que haber algo malo conmigo porque el hombre debería estar listo debería ser el que el que el que el que satisface a la mujer o lo que sea como si esa fuese mi responsabilidad de hecho una mujer que necesita que un hombre la satisfaga pues ya automáticamente ya tuve el problema el problema es que es una persona que se cree de verdad que un hombre necesita ser fuente de satisfacción para ella que es lo que se basa en una relación especial también obviamente y yo me creía lo mismo y encima de eso me creía que si yo no tenía deseos eso implicaba que había algo malo conmigo ya me sentía culpable y también implicaba de que si yo no tenía deseos entonces ella se me iba a ir porque entonces para qué se va a quedar conmigo si de nuevo nosotros hemos creído esa idea de que el sexo es importante y que para tu poder tener una relación de pareja tiene que haber sexo ¿verdad? entonces mira que curioso cuando yo he estado yo he estado soltero por muchos años o sea después de las parejas que yo tuve originalmente 20, 20 y pico 20 y tantos después claro pues la vida me llevó en el guion de que yo era estaba prácticamente soltero no tenía relaciones de larga duración lo que tenía eran compartires espontáneos o compartires digamos muy cortos de duración pero como yo tenía todo ese concepto psicológico de que el sexo era importante cuando yo me encontraba en una relación ya yo entraba con un grado de ansiedad porque yo creía que yo tenía que estar listo por así decirlo y claro entre el hombre y la mujer hay una diferencia que la mujer puede pretender que está lista porque tú no ves un aspecto físico que se le cuenta en el hombre tú te das cuenta que hay un aspecto físico que es lo que ya sabemos lo que estamos hablando entonces por muchos años yo creía que yo tenía un problema de hecho cuando yo estaba compartiendo con alguna mujer yo estaba tan enfocado en que si tenía si estaba deseoso quería que eso se llevase a cabo pero en realidad lo hacía más bien para demostrarme a mí mismo que yo funcionaba entonces era un bloqueo psicológico tan grande que generalmente la mayor parte del tiempo no podía funcionar por eso mismo porque estaba bloqueado y cuando ya después de todas esas diferentes experiencias de sufrimiento y todo esto pues cuando entro en la relación con Faina sí pues claro traigo todo ese residuo conmigo al principio pero algo curioso empezó a ocurrir cuando me empecé a sentir relajado donde ya no me daba cuenta que quizá no era tan importante eso pues yo podía estar compartiendo con ellas por semanas y bastante tiempo sin tener que sin tener ni la necesidad porque sabía que no había necesidad de tener ningún tipo de relación sexual que la relación se podía mantener muy bien sin que hubiese ni siquiera eso y me sentía relajado la paradoja es que cuando me sentía relajado pues el cuerpo funcionaba cuando tenía que funcionar pero no se hacía nada especial de ello cuando empiezas a liberarte por esa idea de que el sexo es importante y le quitas todo eso en muchas ocasiones hay personas por ejemplo donde cuando eso se cae lo que te das cuenta es que hay una compenetración muy bonita hay una intimidad muy bonita entre dos personas que de verdad se quieren de corazón y es muy curioso porque nosotros hicimos un video de esto hace mucho tiempo cuando nosotros estamos recién empezando a compartir conociéndonos y Faina contaba de una pareja amiga de ella que se empezaban a cuestionar son personas que se quieren muchísimo hay una compatibilidad grandísima no están interesados en buscar otra persona pero como ellos tenían esa creencia de que el sexo era importante y si no había sexo eso significa que ya está en una relación de pareja se sentían culpables y cuántas personas se sienten culpables cuando compran esa creencia y ahora creen que el problema no es que mi pareja no me excita como si ese fuese de nuevo como si ese fuese la responsabilidad de la pareja o es que ya yo no siento nada por esta persona en ese sentido y como ya no siento eso ya no somos ya simplemente no somos compatibles somos nada más que amigos y a veces terminan rompiendo y eso es muy doloroso porque saben que hay mucho amor ahí pero es que no es que no hay sexo y si no hay sexo eso significa de nuevo significado que nosotros hemos comprado entonces recientemente estábamos compartiendo con otras amistades de nosotros donde ellos se llevaban muy bien antes de estar en una relación de pareja él estaba en otra relación ella era su gran amiga y eran muy buenos amigos y era una relación muy bonita entonces cuando él se deja de su otra relación pues empiezan ellos a salir y la diferencia que no diferenciaba de como estaban antes es que ahora había relación sexual y eso trajo una cantidad de conflictos brutales porque ella pensaba que esto era una relación y aparentemente lo que tenían antes no era una relación era algo diferente de nuevo cuando empezamos a mirar eso conscientemente te puedes relajar porque no hay reglas que diga que el sexo es necesario en una relación una relación puede estar muy muy compatible y puede ser una relación muy bonita sin que haya sexo porque vamos a añadir ahora un componente que no que no habíamos añadido al principio al principio dijimos que el sexo es una necesidad biológica cuando la mente empieza a identificarse con un espacio de paz de serenidad paradójicamente hasta el deseo sexual no tiene que ser así porque cada cual tiene su guión pero generalmente se cae se cae naturalmente porque ya la mente está inclada en un espacio donde esos impulsos que están basados en la idea de que yo necesito algo de afuera para sostenerme se va cayendo por eso es que tú ves que personas que están en este camino y digamos han adquirido un espacio de comprensión muy profunda generalmente no estoy diciendo que para todos pero generalmente el sexo como quien dice se cae y de nuevo como estaba compartiendo Faina si en algún momento durante el periodo de la relación digamos que está el impulso que surge pues simplemente como decía Krishnamurti él decía pues simplemente si el deseo está ahí lo haces y se acabó final de la historia el problema es cuando agarramos el sexo y lo espiritualizamos y empezamos a darle todos esos contextos a esto es espiritual o esto es romántico no, ni es romántico ni es espiritual son dos personas con un impulso que pum se da ahí esto no implica que haya nada malo es simplemente compartir y sentir una experiencia que te ayude a sentirte más conectado por así decirlo pero sabes que eso no tiene nada que ver con tu esencia que es espiritual de por sí y con el amor que es lo que realmente eres y no tiene nada que ver con ese tipo de interacción ves como se quitan ahora se va desplomando todo y como que te relajas ahora de la misma forma que hablamos antes decían no es diferente de nuestra experiencia por ejemplo con la comida cuando la comida se convierte en algo que se convierte en fuente que lo convertimos en ídolo y en fuente de satisfacción de placer de gratificación ya sea física psicológica emocional pues la comida se convierte en ese problema ¿verdad? le pasa lo mismo a la sexualidad y lo mismo a cualquier tipo de experiencia que como seres humanos tenemos aquí en ese sentido cuando tú estás en paz y no haces nada especial de la comida te das cuenta de que tu organismo puede pasar periodos e intervalos bastante amplios sin necesidad de comer como eso se va se va cayendo se va deshaciendo cuando ya el buscar comida la ansiedad por la comida el deseo por la comida se cae se cae porque ya estás entrando en un espacio en el que simplemente estás bien contigo estás en paz contigo has quitado de la comida toda esa proyección y todo ese contenido de lo que la comida supone para ti y la experiencia de comer se vuelve una experiencia neutral neutral en el sentido libre de contenido se da cuando se da y como se da y en ese sentido podemos entrar en autoaceptación de nosotros mismos en relación a nuestro estilo de comer en base a cómo se desarrolla aquí hay muchísima carga también vegetarianos veganos no veganos no vegetarianos carnívoros omnívoros y qué sé yo y cada dieta prometiéndote algo que no te puede dar que es la paz claro en ese sentido el sexo no es diferente el sexo no te va a dar nada de lo que estás buscando porque lo que estás buscando te mantiene en ausencia de eso que quieres experimentar en ese sentido son gratificaciones vacías te da una gratificación cortita pero que dura muy poco y que se va rápido y que te deja con esas ganas de más pero para llenar un vacío que nunca puedes llenar con más en ese sentido es que solo una mirada al interior solo un estado que te permita entrar en ti para verte para mirarte para ver de dónde vienen esas necesidades es que te puede brindar una una tranquilidad y un conocimiento que puede cambiar tu percepción de la sexualidad y mientras eso no llega la sexualidad se expresa a través de ti tal y como se expresa y está muy bien da igual como sea está muy bien es la forma en la que la sexualidad se vive a través de ti si tú puedes entrar en paz con eso y aceptarte tal cual eres con las tendencias que tengas con los gustos que tengas con las preferencias que tengas con las necesidades de de alguna forma sentir sexualmente diez días diez veces a la semana o diez veces al día no lo sé pero si entras en paz con ello porque te despersonalizas del sentir dices ok esto es lo que está pasando a través de mí pero no lo estoy haciendo yo este es el impulso que está teniendo lugar a través de mí pero no lo estoy haciendo yo entonces simplemente observa ese impulso que está teniendo lugar a través de ti porque no tiene nada de malo porque simplemente es lo que tiene lugar y esa disposición te va a ayudar a liberar cada vez más el contenido y la culpa y el sufrimiento que deriva de una experiencia sexual cargada de conceptos e historias efectivamente así que como te has dado cuenta el objetivo de este video no era juzgar de ninguna forma la expresión sexual es simplemente quitarle toda la culpa todo el contenido para que simplemente lo veas como una experiencia que no tiene significado que es simplemente lo que es que no determina lo que es una pareja ni lo que no es una pareja que no de ninguna forma tiene un efecto sobre el verdadero amor que realmente eres y entonces desde ese espacio puedes vivirla tranquilamente y habiendo dicho eso eso nos prepara para la próxima semana que vamos a estar hablando sobre lo que se le llama no luches contra ti mismo y eso es un tema muy muy bonito que yo siento que tenemos que mirar porque eso es parte de lo que yo he tenido que mirar en esta experiencia y con la ayuda de Faina lo hemos podido mirar juntos así que en la próxima semana nos vemos cuando tocamos el tema de no luches contra ti mismo mientras tanto que disfrutes que te sirva y nos vemos en la próxima un abrazo fuerte de no luches contra ti mismo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima